¿Eh? Todo improvisado Todo improvisado, bueno, esto es lo que vale Vamos con un señor amante Ahí en la voz de Camila Gómez Así Quisiera gritarme, tremendo este amor Que es verdad prohibida de mi corazón Amor en serio, dos vidas calladas Pero es una experiencia que queda en mi alma Yo debo el veneno, tiene un beso en la boca Se pide los pasos, hacerme tu sombra Guarda el mismo hombre, apretando los dientes Cadenas de fuego, quemando mi mente Señor amante Que de mi atrás me encarce Como el que la lucha me lleva A cualquier parte Amante mío Me deporí como el fuego Y me esconde después de un loco Como en mi voz Señor amante La presente es en mi vida Oye historias de nosotros La prohibida Y por amarse Cometemos el león Hacemos un asentivo Y no es Amante Maldita en el cuerpo Me impuso a triunfo Mentir que hace salvo En casa de amigos Volver a esperarte Olvidando mi puerta Sentir desde el río Soy no tan entera, que después de eso me cuento su amor, se quiten los pasos hacia tu sombra. Tueblo el ritmo, que abretando los dientes, la arena se mueve, quemando mi mente. Señor amante Que me arrasca en el carcer Como el viento se me lleva A cualquier parte Amante mío Que te ponen como el muerto Y tu esco de eso Desde el mundo Compartimos Señor amante Tan presente es en mi vida Una historia entre nosotros Santo y vida Un amante Un momento en el que nos ha perdido Nos tenemos ni más sentido Que el nuestro amanecer Señor amante Tan presente es en mi vida Una historia entre nosotros Santo y vida Un amante Porque tenemos heridos Nos tenemos sin más sentido Que es amanecer Muchísimas gracias Espero que hayan invitado Tanto orgullo Fuerte el aplauso para Camila Excelente enamorada Gracias por ver el video Gracias por ver el video